¿Qué tal? Es un gusto poder acompañarles en una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Estoy lista para presentar las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas de este viernes 26 de marzo. Comenzamos. Como ya es costumbre, el presidente Bukele anunció a través de Twitter que vetará la ley especial contra tráfico ilegal de personas aprobada el jueves por los diputados de la Asamblea Legislativa. Alguien que secuestra y trafica a su víctima es muy diferente de alguien que ayuda a un grupo de gente desesperada a cruzar una frontera. Con esta frase, Bukele advirtió que vetaría dicha ley la cual pretende judicializar casos por el delito de tráfico ilegal de personas y asimismo ampliar las penas para quienes intenten sacar personas del país ilegalmente. La ley fue propuesta por la Fiscalía General de la República y cuenta con aportes de organismos internacionales. La lucha contra la corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras es parte fundamental para combatir la migración hacia Estados Unidos. Eso es lo que reiteraron este viernes el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, y el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga. Zúñiga reaccionó a las recientes declaraciones de Bukele sobre que el país norteamericano debe dejar de lado el concepto Triángulo Norte y ver a El Salvador de forma independiente. Dijo que lo que ve es oportunidades en los tres países para mejorar la cooperación, acciones y expresiones conscientes desde el gobierno para entregar y respetar el acceso a la información pública, así como unas acciones concretas por parte de los servidores públicos apegadas a la ley y al Estado de Derecho, es lo que espera Zúñiga de El Salvador. Asimismo destacó que el respeto al Estado de Derecho es fundamental para atraer inversión a una nación. De igual manera, el representante del gobierno estadounidense señaló que espera de la si es una institución más robusta para que eso se convierta en una buena señal para la región. Constantes ataques ha recibido el párroco de la Iglesia de Ciudad de Arcatao, en Chalatenango, Miguel Vázquez, luego de que denunciara un supuesto fraude en las pasadas elecciones del 28 de febrero. A través de redes sociales y de manera personal, el sacerdote jesuita de 65 años de edad está siendo atacado por un grupo de personas de ese municipio que fue arrebatado al FMLN por el partido Nuevas Ideas con diferencia de un voto durante la consulta electoral municipal. Sus atacantes lo llaman cura comunista y hasta están reuniendo firmas para denunciarlo a las autoridades superiores. El origen de los ataques que principalmente se genera en la página oficial de Nuevas Ideas de Arcatao se dio luego de que el religioso denunciara compra de votos, corrupción en el proceso electoral, entre otras anomalías. En ese municipio habita la actual ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, a quien el sacerdote le atribuye ser parte de una misión para destituirlo de su cargo, pero aclara que desconoce si es la encargada de reunir las firmas. Y por el delito de lavado de dinero será llevado a juicio el exministro de Seguridad, René Figueroa, según ordenó este jueves el juzgado tercero de instrucción de San Salvador. Junto a su esposa Cecilia Alvarenga, el exfuncionario será llevado a juicio. La jueza decretó que la calía presentó suficientes pruebas que demuestran que Figueroa no justificó un incremento patrimonial de 3.700.000 dólares. El imputado fue ministro de Seguridad durante el periodo del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y el viceministro de Gobernación durante el gobierno de Francisco Flores. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG Proteja su Salud, acatando todas las recomendaciones y medidas sanitarias por parte de las autoridades. Soy Ana Vilma Marquele y lo espero la próxima semana para compartirles más información.